Música Esta máscara está, el mundo de verdad, que solamente es mío, y vivo así, porque no olvido, tú me has dejado, porque tú lo he conseguido, me ha dado risa, me ha dado pena, me ha dado todo, me siento feliz. Y vivo así, porque esta es la manera, mejor que tengo, de expresarle con cualquiera, es la verdad, todo está aquí, yo soy así, así y así. Yo soy así, porque, porque soy así, y que, yo he demostrado, que sigo con ustedes muy sinceros, y que de mi vida, yo soy mi prisionero. Pero me doy, toda la libertad, sin jamás molestar, lo que yo quiero, y vivo así, porque es lo que te he ido, lo que al lado, por fin lo he conseguido. Y vivo así, porque esta es la manera, mejor que tengo, de expresarle con cualquiera, es la verdad, todo está aquí. Yo soy así, así y así, así y así. Y vivo así, porque es lo que he querido, lo que he ganado, por fin lo he conseguido. Me ha dado risa, me ha dado risa, me ha dado pena, me ha dado todo, me ha dado todo, y me siento feliz. Y vivo así, porque esta es mi manera, mejor que tengo, de expresarle con cualquiera. Todo está aquí, todo está aquí, yo soy así, así y así. Todo está aquí, yo soy así, así y así. Todo está aquí, yo soy así, así y así.